Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de madre Tan linda como el día que la conmorzé, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de madre Tan linda como el día que la conmorzé, fueron los días más felices para mí Ella loca por ritmo latino, se prende en la pinta bailando conmigo En la rumba, me mira y yo, electrónicamente el sonido No me atrevo, oh, oh, a decirle la, me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra del bar Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones al oído Yo quisiera una cita conmigo, te sigo en el pinta, si quieres te escribo De repente, tran tran, llego su novio ya, si no la va a cuidar, échate pa' atrás Es inventable ver, ninguna pareja se pierde en la rutina, las cosas cotidianas de la vida Es por eso que deberías regalarle, cada día una sonrisa a tu bebé Bailando para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de madre Venga, como el día que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de madre Venga, como el día que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, ese novio que tiene me enfrenta, pongo cara de mano y se sienta Si tu chica no quiere conmigo, tranquilo, me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiere más, porque ella está pa' mí Tú no sabes nada y nada, tú no tienes suerte Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de madre Venga, como el día que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de madre Venga, como el día que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, la vi, ayer la vi, bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi, ayer la vi, bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi, la night de laيت Ayer la vi, la vi, la vi, la vi